Amigas y amigos sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión ordinaria de hoy 15 de abril cuando son las 12 y 40 minutos de la tarde se da inicio a toda la sesión ordinaria del día de hoy. Quien se encuentra en el orden del día los distintos puntos a debatir el día de hoy en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad. Adicionalmente se encuentra en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley de promoción y protección de la lactancia materna. Así como también el proyecto de acuerdo en solidaridad con la protección para nuestras fronteras por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Buenas tardes, honorables diputadas y honorables diputados, por favor ocupar sus curules para dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy. Buenas tardes, queridas diputadas, queridos diputados, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, queridos diputados, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, queridos diputados, permítanme hacer un comentario fuera de sesión para compartir con ustedes en nuestra condición de compañeras y compañeros de labores y también compañeras y compañeros de construcción de esta nueva asamblea. En nuestro país, distintos diputados señalaban todo el proceso que se viene abordando específicamente desde nuestra Asamblea Nacional para la Protección del Pueblo Venezolano. Específicamente entre ellas estaba la diputada María Rosa Jiménez, quien es integrante de la Comisión Permanente para las Familias. indicaba específicamente este respaldo que se viene promoviendo desde el Gobierno Nacional en protección específicamente a las familias venezolanas. Adicionalmente señalaba la protección que se viene promoviendo a través de las distintas alianzas que se promueve desde el Gobierno Nacional liderado actualmente por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y quien en su momento también se realizó las distintas alianzas gracias al Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Le recordamos que el día de ayer se reunieron las distintas comisiones permanentes para abordar los diversos temas específicamente puntualizados desde la Agenda Legislativa dándole cumplimiento a las líneas específicas emanadas por el presidente del Parlamento Nacional Jorge Rodríguez. Las distintas comisiones cabe destacar que se reunieron específicamente por videoconferencia tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y la protección de las diputadas y los diputados que conforman este Parlamento Nacional. Entre ellos se avanzó específicamente, como le comentaba, a través de la Agenda Legislativa, los distintos puntos que hacen énfasis para la protección y el fortalecimiento tanto productivo como económico de nuestra Nación. Adicionalmente, también teníamos al diputado Pedro Santaella, quien respaldaba las distintas medidas que se vienen promoviendo en los sectores de nuestro país para el fortalecimiento de la agricultura y la producción nacional. Realizó un llamado específicamente a la organización y a la articulación a través de las distintas comunas y consejos comunales para así fortalecer este proceso de producción en nuestro país y de esta manera apoyar al gobierno nacional y así darle seguimiento al fortalecimiento económico de nuestro país. Recordamos que el día de ayer, en horas de la madrugada, recibimos en nuestro país 50.000 vacunas, Sputnik, específicamente esto se ha logrado por las distintas alianzas promovidas por nuestro gobierno nacional. Muchos de los diputados aplaudieron esta iniciativa que se viene promoviendo específicamente para la protección ya por la pandemia que se vive viviendo a nivel mundial. Los números continúan aumentando, sin embargo, el gobierno nacional continúa trabajando arduamente con todas las distintas alianzas para así continuar protegiendo al pueblo venezolano. Adicionalmente, la Comisión de Finanzas también se reunió el día de ayer abordando temas específicos para la promoción específicamente de los productores, adicionalmente el comercio digital. Esta importante herramienta que se viene promoviendo para el fortalecimiento económico y la participación del poder popular, específicamente desde los sectores más productivos, destacaba el vicepresidente de esta Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, que la implementación que se viene realizando específicamente cuenta con la participación del pueblo legislador desde los distintos sectores de nuestro país, recibiendo las distintas propuestas específicamente que se vienen organizando desde estos sectores para el fortalecimiento. Adicionalmente, se comunicaron al pueblo venezolano las distintas tareas que van a venir abordando y las distintas alianzas que se vienen estableciendo específicamente desde el sector productivo y económico de nuestro país. Esto es un importante trabajo que se viene realizando desde nuestra Asamblea Nacional en respaldo totalmente y acompañamiento del gobierno nacional bolivariano. Le recordamos que el día de hoy el orden del día se establece con tres puntos sumamente importantes para el conocimiento de nuestro pueblo venezolano. Específicamente tenemos en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 13 de abril de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 21, de fecha martes 13 de abril de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, diputado Didalco Bolívar Graterol, y la subsecretaria Inti Nojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 18 de marzo de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura de la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada Francilvis Martínez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Estado Sucre, mediante la cual informa la designación del diputado Antonio Hernández como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir la comunicación al gobernador del Estado Sucre y al diputado designado. A continuación, se dio lectura al tercer punto de la cuenta concerniente a comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la Ley de la Gran Misión Agro-Venezuela, entregada por el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, ciudadano Wilmar Castro Soteldo. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir la comunicación a la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional para que elabore el informe correspondiente a los efectos de debatir en primera discusión la propuesta de ley. En el cuarto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley de salud agrícola integral, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5.890, extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008, entregada por el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, ciudadano Wilmar Castro Soteldo. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir la referida comunicación a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el ciudadano Jesús Rafael Suárez Chourio, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de fronteras, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.210, extraordinaria, de fecha 30 de diciembre de 2015, acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico y presupuestario. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría informar a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional para que se sirva a coordinar con el enlace del Poder Ejecutivo Nacional la pertinencia de evaluación de esta iniciativa. En el sexto punto de la cuenta, se dio lectura a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad, acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico, y solicita la urgencia reglamentaria para su inclusión en el orden del día. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada. Seguidamente, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. El séptimo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el ciudadano Ricardo Molina Peñalosa, presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica a los derechos de la madre tierra, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría informar a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional para que se sirva a coordinar con el enlace del Poder Ejecutivo Nacional la pertinencia de evaluación de esta iniciativa. El octavo punto de la cuenta se dio lectura a comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto Ortega Sánchez, mediante la cual remite el compendio de síntesis de las decisiones del directorio en materia monetaria, cambiaria y financiera de esta institución, correspondiente al mes de febrero de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la ley del Banco Central de Venezuela. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir la referida comunicación a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. El noveno punto de la cuenta estuvo referido a la comunicación suscrita por los diputados Antonio Benavides Torre y Ricardo Sánchez, mediante la cual presentan el proyecto de acuerdo en reconocimiento a la labor del sector ganadero por su aporte al desarrollo económico nacional y su incorporación al proceso de diálogo, así como el informe final de la subcomisión de seguimiento y sistematización de propuestas de la Comisión Especial para el Diálogo, la Reconciliación, la Paz y la Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir la referida comunicación a la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. En el décimo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Luis Eduardo Adbel Martínez Hidalgo, mediante la cual informa que a la fecha se han instalado 15 subcomisiones adscritas a la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, las cuales adelantan distintas actividades con los sectores que se han incorporado al proceso de diálogo. El décimo primer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada María León, presidenta de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas y Erradicación del Machismo en Venezuela, mediante la cual anexa lista de diputadas y diputados para conformar la referida comisión. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría notificar a cada diputado y diputado nominado acerca de la nueva responsabilidad que han adquirido. En el décimo segundo punto de la cuenta, se dio lectura a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual anexa lista de diputadas y diputados postulados para conformar la comisión mixta que realizará el estudio del proyecto de acuerdo para la revisión y evaluación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría notificar a cada diputada y diputado designado e instó a la Comisión Permanente de Política Exterior para que nomine a los representantes que conformarán la comisión mixta. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica del Parlamento Comunal Nacional. En este punto, intervinieron las diputadas y los diputados Blanca Ecaut, quien presentó el proyecto de ley, Ángelo Canto, Rodolfo Crespo, Alexander Golindano, Juan Carlos Sierra, Oscar Figuera y Luis José Marcano. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por mayoría absoluta. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad. En este punto, intervinieron las y los diputados María Gabriela Vega, quien presentó el proyecto de ley, Rubén Limas y Emilio Colina. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por unanimidad. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 19º aniversario de la Revolución de Abril, que condujo el retorno del comandante Hugo Chávez Frías al Palacio del Pueblo y día de la Milicia Bolivariana de Venezuela. En este punto, intervinieron los diputados Francisco Amélias, quien presentó el proyecto de acuerdo, y Freddy Bernal. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación de la cuenta correspondiente a la sesión del pasado día martes 13 de abril, hacerlo con la señal acostumbrada, aprobada el acta de la sesión del martes 13 de abril. Ciudadana secretaria, sírvese por favor de dar lectura a la cuenta. Punto número uno de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes. Emanuel José Reyes Barrios, Humberto Cabello, Jexo Mauricio Portillo Guedes, Mervélis Joannis Moreno Caldera. Es todo. Se designa una comisión integrada por la diputada Vanessa Montero y los diputados William Rodríguez y Miguel Salazar para que procedan a la verificación de las credenciales de las diputadas y diputados electos a ser juramentados. Por favor, secretaria, continúe con la lectura de la cuenta mientras se hace la verificación de las credenciales. Punto número dos de la cuenta. Punto número tres. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhac, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, solicita la urgencia reglamentaria. Vamos a someter a consideración del Cuerpo de Diputadas y Diputados la declaración de urgencia reglamentaria para incorporar este proyecto de ley al orden del día de hoy. En consideración de las diputadas y diputados, la declaración de urgencia parlamentaria para la cita de ley. Aprobado. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhac, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, solicita la urgencia reglamentaria. Vamos a tomar en consideración el voto de las diputadas y diputados para declarar la urgencia parlamentaria e incorporar este proyecto de reforma al orden del día de hoy. En consideración de las honorables diputadas y honorables diputados, queda aprobada la moción de urgencia parlamentaria y se incorpora el proyecto de reforma de ley a la sesión del día, al orden del día de hoy. Ha concluido la verificación correspondiente. Por favor, que pase la comisión de diputadas y diputados para que informen a esta plenaria. Diputada Vanessa Montero, se cumplió con el requisito de verificación de las credenciales de la diputada y diputados electos a ser juramentados el día de hoy. Bien. Sonido, por favor. Sonido. Saludos, presidente. Toda la junta directiva, compañeros y compañeras diputadas. Hemos corroborado que todos los documentos están de forma ordenada. Así que sí se puede decir que se cumplió de forma correcta. Muy bien. Muchísimas gracias, querida diputada. Diputados y diputadas, por favor, ocupen sus jurules para que procedamos a la juramentación correspondiente. Gracias. Querida diputada, queridos diputados, diputados, debidamente electos en los libérrimos transparentes comicios realizados donde el pueblo de Venezuela, ese domingo 6 de diciembre, habló con voz potente para escoger al nuevo Parlamento Nacional. Un Parlamento para el rescate, para la recuperación, para resarcir los terribles daños que fueron desde este mismo recinto infringidos en contra de la República y en contra del pueblo de Venezuela. Juran ustedes por el Dios de nuestros padres. Juran por su honor. Juran por su vida, por sus hijos, por sus descendientes. Juran por nuestros ancestros. Juran por el territorio sagrado de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que fue por historia y tradición, que es y será por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestro cielo sagrado. Juran por nuestro mar. Juran por la vida. Juran por la patria. Y juran por el pueblo que los eligió, que cumplirán y harán cumplir la Constitución y las leyes de la República. Que cumplirán y harán cumplir los deberes y derechos inherentes a su condición de legisladores de Venezuela. En la elaboración de leyes buenas para el pueblo. De reformas de leyes buenas para el pueblo. Y en la función contralora que le es inherente, según lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, la patria y nuestro sagrado pueblo de Venezuela, os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Felicitaciones, diputados. Sírvanse, por favor, a ocupar sus curules. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para los derechos de palabra por puntos de información que hayan solicitado diputadas y diputadas. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Infante. Buenas tardes, presidente, junta directiva, segundo vicepresidente, compañero Hidalgo y colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Bien concreto, nuestra Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral pide este punto de información para solicitar en aras de acelerar y recuperar tiempo sobre todo de las últimas tres semanas que tuvimos de cuarentena radical en cuanto a la consulta pública de las leyes que fueron aprobadas ya en primera discusión en el mes de marzo. La ley, la reforma de la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de la gran misión Chamba Juvenil. Solicitar una prórroga de 30 días para, bueno, acelerar el proceso de consulta pública en tres niveles. El nivel territorial, desde lo estadal, lo municipal, lo parroquial, lo comunal. El segundo nivel, como lo establece además nuestro Reglamento Interior y Debate en los artículos 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento Interior y Debate los órganos, la consulta en los órganos y distintos poderes del Estado y el tercer nivel, sectores sociales y movimientos sociales. Así que mañana retomamos con mucha fuerza, con toda nuestra Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral en la Subcomisión de Mujeres e Igualdad de Género, todo el debate de esta ley tan importante donde además invitamos no solo a las mujeres, sino a los hombres, a toda la sociedad venezolana a discutir sobre esta reforma a la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el día sábado, también con fuerza, una gran consulta nacional de la ley de la Gran Misión Chamba Juvenil. Y además respetando las dos modalidades de acuerdo a la orientación de la Comisión Presidencial contra el COVID-19. La semana de flexibilización con mucha fuerza, el despliegue presencial en comunidades, sectores sociales donde podamos asistir. Y la semana de cuarentena radical, bueno, todo vía remoto o videoconferencia para mantener el debate permanente. Y estamos seguros que en las próximas cuatro semanas presentaremos el informe correspondiente para entrar en segunda discusión, estas dos leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión en el mes de marzo. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, querido diputado Pedro Infante. Con el otorgamiento de los 30 días correspondientes de prórroga para la consulta de las dos leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión por este Parlamento, quiero insistir en que utilicemos todos los medios novedosos que nos hemos procurado en estos tiempos de pandemia, no solamente para las reuniones de consulta presencial, sino para que también utilicemos los medios radioeléctricos, las redes sociales, los correos electrónicos, las videoconferencias, para que se desarrolle la consulta. No es excusa para el trabajo de este Parlamento la situación terrible de COVID-19 que asola al planeta entero para que se enlentesca, se obstaculice, se ralentice el trabajo parlamentario. Gracias. Queda otorgada la prórroga de 30 días para la consulta correspondiente, querido diputado. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina. Gracias, señor presidente. Habíamos pedido el derecho de palabra por... ¿Me escuchas? Habíamos solicitado el derecho de palabra para la presentación de un punto, proponer un acuerdo político en relación al respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los hechos en Apure, pero creo que su llamado de atención, que nos compartimos, porque creo que la preocupación es de todos. Debo informar, tomando en consideración, que el presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, no se encuentra presente. Debo informar que ayer la Comisión celebró una sesión muy nutrida, muy larga, muy productiva, en la cual avanzamos en muchos temas, en diversos temas, pero lo que usted levanta hoy en relación a los proyectos legislativos. Sobre eso quiero informarle que el proyecto en relación a la cooperación internacional está prácticamente listo, solo que de allí surgieron unos aportes sustantivos que ameritaban que para la próxima semana de flexibilidad ya íbamos a darle los... Está aprobado, sin embargo, surgieron algunas ideas que consideramos que era necesario incluirlas, de manera que la exposición de motivos, la primera discusión, estuviese en esos elementos. Pero está prácticamente lista y será presentada en la próxima semana de flexibilidad. También se aprobó el reglamento para la actuación de los grupos de amistad, entre otros aspectos importantes que no es necesario señalar acá, pero en el caso de nuestra Comisión estamos navegando con buen viento. Yo sí quisiera señalar lo siguiente, entiendo en el caso nuestro que hay mucha disposición de trabajar por videoconferencia. Yo soy la que creo que lo presencial es fundamental, pero hay una realidad. Ahora, varios señalamos entre estas mil personas que era necesario tener, contar con instrumentos corporativos, porque tomando en cuenta que los miembros de la Comisión, unos viven en la zona metropolitana, pero otros fuera del área metropolitana, las dificultades comunicacionales son una realidad. Pensamos que un instrumento corporativo sale mucho más económico y posible para sostener largas horas de intercambio. Entonces, abonamos a eso, a esa responsabilidad que tiene la directiva en relación a ayudarnos a instrumentar nuestras responsabilidades. Y si me lo permite, señor presidente, queremos informar que nosotros, la fracción parlamentaria de Patria para Todos presentó el martes pasado, una hora de la mañana, un planteamiento, un acuerdo político para, de cara a respaldar la actuación de nuestra heroica Fuerza Armada Nacional barilbariana y a la población del Estado Apure. Entiendo que hay otro acuerdo, hay unas coincidencias, pero si usted lo planteamos cuando corresponda, pero queríamos informarlo de una vez. Sí, por favor, por favor, diputada, en el momento que se discute el punto, hagan sus opiniones, escriban sus opiniones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, diputada. Ven, como si empiezan a aparecer cosas. Hablando se entiende la gente. Diputado Jesús Faría, tiene el derecho de palabra. Gracias, camarada presidente. Bueno, como fue aludido, o como fue aludida la comisión, de la cual formo parte, quisiera informar a la plenaria y a la directiva de la Asamblea Nacional que tenemos dos leyes que estamos trabajando desde cero, que fueron leyes compromiso durante el proceso electoral, nuevos emprendimientos y zonas económicas especiales. En ambos casos estamos en capacidad, y ya lo hemos dicho, lo hemos manifestado, de someterla a primera discusión durante este mismo mes de abril. La próxima sesión ya podemos hacerlo. Ayer estuvo presente en la reunión de la Comisión Permanente el segundo vicepresidente, compatriota Hidalgo Bolívar. Pensé que él podía transmitir ese estatus para evitar cualquier tipo de confusión en relación al trabajo que se viene realizando en el seno de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Adicionalmente, hay tres leyes, sí, correcto, por eso dije, zonas económicas especiales y no de emprendimientos, y adicionalmente hay tres leyes que van a sufrir reformas, que vienen del Ejecutivo, que recibimos ayer, y en la medida que íbamos recibiéndola, la íbamos incorporando a la agenda de trabajo de la Comisión Permanente, y ya hay un compromiso de someter a primera discusión al menos una de ellas en la próxima sesión. Y ya tenemos una jornada de trabajo programada con el Ministro, con el Ejecutivo y con diferentes sectores de la economía, sobre todo agrícola, nacional. De tal manera que, a nuestro parecer, en la Comisión Permanente se viene haciendo un enorme esfuerzo para tratar de estar a la altura de la expectativa que se está generando en torno a la Asamblea Nacional, sin sacrificar la calidad política que se tiene que desarrollar, que se tiene que desplegar en medio del trabajo legislativo. Esto en términos de aclaratoria, en función de lo que se está haciendo en la Comisión Permanente. Le agradezco mucho esta oportunidad, querido camarada Presidente. Muchas gracias, querido diputado. Me tranquiliza escuchar sus palabras. Pero, como quiera que los comentarios de esta Junta Directiva fueron esgrimidos previos a la sesión, y las últimas dos intervenciones han entrado en materia respecto a esos comentarios, yo quiero insistir en que no permitamos que la situación especialísima que vive el planeta por el distanciamiento social derivado del combate a la pandemia por COVID-19 entorpezca, obstaculice, ralentice el trabajo de las comisiones permanentes. Noto por las opiniones de la Vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior y del Presidente de la Comisión de Economía, que por el contrario se viene avanzando. Le preguntábamos el anillo para cuándo, parece que es para abril. Es una buena noticia, diputado. Bueno, dejo en el derecho de palabra al diputado Ángel Rodríguez. Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva y colegas diputadas y diputados. En la Comisión de Energía y Petróleo ya estructuramos y orientamos a las comisiones, a las subcomisiones, que evaluaran las leyes que tienen bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Que me lo quiten. Bueno, porque pasa lo siguiente. Una cosa es trabajar con una comisión que tenga 20 diputados para discutir una ley, 18 diputados y otra cosa es trabajar como se trabajaba anteriormente, con una comisión que tenía 7, 9 diputados. Esa situación amerita hoy que las subcomisiones asuman la vigencia que les corresponde, producto de las actuales circunstancias de esta plenaria. Si las subcomisiones comienzan a trabajar las leyes que les corresponden, nosotros vamos a tener una evaluación cercana en poco tiempo de todas las leyes y de todo lo que haya que cambiar ahí. Nosotros estructuramos eso ayer y ya la Comisión de Hidrocarburos, por ejemplo, comenzó desde ayer y hoy en la mañana a estudiar la ley correspondiente. Yo le sugiero a los compañeros presidentes de las subcomisiones que generar un debate para reformar la ley de 20 diputados, no vamos a tener un trabajo en términos rápidos como se están pidiendo. La otra preocupación es, presidente, de que en el marco del pueblo legislador y del parlamentarismo de calle hay que tener mucho cuidado en sacrificar la consulta por el tiempo. Yo creo que es buscar métodos, mecanismos más expeditos que permitan la consulta real de las leyes que estamos aprobando, que estamos discutiendo. Hay que innovar más en esa área para que las leyes no sean relativamente discutidas o mínimamente discutidas, no, sino que sean realmente discutidas con todos los sectores correspondientes o inherentes a esas leyes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a tomar yo el derecho de palabra para informarle a esta cámara de una declaración de prensa que diéramos el pasado día martes. En una nueva página de registro de la ignominia que ha significado el llamado expediente de la República de Narnia, donde en violación flagrante de las leyes de la Constitución de la República se autoproclamó un sujeto en este país para tratar de promover una estrategia de cambio de régimen, nosotros nos preguntábamos a estas alturas ya, entrado bien el mes de abril del año 2021, por qué persisten esas fantasías macabras, tenebrosas, si ya nadie les presta atención, si ya no tienen ninguna importancia para nadie. Salgan ustedes allí a la esquina de Padre Sierra o a la esquina de Glorieta o a la esquina de La Pelota y pregúntenle a cualquier ciudadano o ciudadana independientemente de su de su bagaje intelectual, cultural, político, ideológico, qué opina de esa autoproclamación y de esa República de Narnia que se ha venido desgajando, que se ha despedazado, incluso en sus condiciones de fantasía y la mayoría de la gente le va a decir no me importa, no me interesa, no está entre mis prioridades pensar en eso. Y uno podría preguntarse entonces por qué persisten por esto, porque se ha convertido en el más ingente negocio de corruptela y de hechos ilícitos que les ha permitido a algunos criminales hacerse con decenas de millones de dólares. Otras veces nos hemos preguntado aquí cómo hace para vivir Leopoldo López en Madrid en las condiciones de la alta sociedad según han revelado revistas que registran la vida en sociedad de la gente rica en Madrid. Cómo hace Julio Borges para vivir como vive en Bogotá. Cómo hace Carlos Vecchio para vivir como vive en Washington. Cómo hace el hermano de Juan Guaidó para comprar su Mercedes-Benz cada tres meses. Cómo hace el hermano de Juan Guaidó para cambiar su apartamento en la avenida San Martín en la muy bella parroquia San Juan por un apartamento en Florida que cuesta varios millones de dólares. Por esto porque han hecho del así llamado por ellos interinato un negocio y por vía de personas de la oposición extremista de Venezuela asqueados como están porque nos han llegado incluso desde Miami opiniones de personas que militan en la extrema derecha de Venezuela pero que están asqueados de ver a Gustavo Guaidó gastando decenas de miles de dólares en los bares en las discotecas de Brickell y de Miami en Florida. Nos llegaron unos audios donde un exdiputado llamado Sergio Vergara lo recuerdan bien fue el exdiputado Vergara el que firmó junto a Juan Guaidó y junto a JJ Rendón el llamado contrato comillas con los mercenarios de Silver Corp y Jordan Goodrow para que a través de la firma de ese contrato se le pusiera precio a la cabeza del presidente de la república de la primera combatiente de la república del diputado Diosdado Cabello del ministro de la defensa se diluyeran los límites de la república porque eliminaban los pasaportes y un funcionario de Silver Corp podía entrar a Venezuela solamente con la presentación de su carnet promovían la invasión que después intentaron el pasado 3 de mayo esa muestra de barbarie fue firmada por el señor Vergara y Vergara se reúne con otros 5 exdiputados y aprueban un presupuesto por más de 53 millones de dólares a ser distribuidos de manera discrecional no nos llamemos engaño no es esto ni remotamente la mitad ni el 10% de lo que se han robado esto es el sencillo 53 millones de dólares es la minucia para que Juan Guaidó pueda tener platica en el bolsillo y para poder financiar actividades de desestabilización como los intentos de colocación de artefactos explosivos en esta asamblea nacional y como el intento de agresión brutal en los días santos de instituciones religiosas de Venezuela logramos yugularlo el gobierno bolivariano logró yugularlo pero ese era el plan poner bombas en iglesias evangélicas y poner bombas en templos católicos 53 millones de dólares que fueron en esos audios que presentamos distribuidos de manera muy precisa por ejemplo para la alimentación de Juan Guaidó 1.930.000 dólares así lo ponen es que almuerzan desayunan meriendas cena mucha gente en su casa palabras textuales de Sergio Vergara habrá que medir el colesterol a Juan Guaidó a finales de año si se va a gastar 2 millones de dólares en comida y en meriendas y en tortas para la defensa de la democracia es decir para poner bombas para pagar sicarios para pagar campamentos paramilitares en Colombia 23 millones 500 mil dólares como Julio Borges se quejó porque hay una pelea de cuchillo entre Juan Guaidó Leopoldo López y Julio Borges a Julio Borges le dan la bicoca de 5 millones 614 mil dólares a Freddy Guevara y Alberto Federico Rabel para publicar las tonterías que publica Freddy Guevara porque en este caso lo digo con todo con toda propiedad profesional el cannabis atrofió ese lóbulo frontal busquen busquen los tweets que publica Freddy Guevara a diario venezolana venezolano cuando usted le hace tweet solamente piense que costó 4 millones 583 mil 320 dólares los tweets más caros de la historia de las redes sociales una cosa que ellos llamaron consejo de administración del gasto esos son unas joyas que aquí las tengo aquí están las joyas del consejo de administración del gasto enfócalo por favor Alejandro Plas Gustavo Marcano Fernando Blasi Evo Hurtado René Uscategui cada uno de los partidos del llamado de 4 puso a uno de sus cancerveros a uno de sus samuros cuidando carne ese consejo de administración lo que iba a hacer era agarrar la plata que nos tiene secuestrada la OFAC en los Estados Unidos los 53 millones e iba a ir repartiendo 5 millones para Borges 2 millones en efectivo para Guaidó 23 millones para la defensa de la democracia dáselo a Guaidó también y a Leopoldo López pero hay otro chisme más adicional que lo voy a publicar hoy en mi cuenta de Twitter y es que Vergara lo dice así hoy voy a publicar ese audio le pide a Luis Almagro que él se encargue del consejo de administración de administrar los recursos y Almagro le dice que estaba bien que está bien que lo administra pero que cuesta 14 millones de dólares si tienen primperán metoclopramida para las náuseas este es el momento de tomarla Guaidó les dice que digo Almagro le dice si yo no te preocupes yo me encargo pero cuesta 14 millones y Vergara dice mira mijo será que estás recurriendo al expediente de ladrón que roba ladrón y dice que no y contratan a estos próceres se acuerdan de Gustavo Marcano el alcalde más ladrón que ha tenido en el municipio Urbaneja del estado Anzuategui Alejandro Plas se llamó municipio Urbaneja Lechería ¿no? Alejandro Plas aquel ladrón que reunió millones de dólares con aquella cosa que se llamó Súmate y así pues a ellos para que administren consiguieron una rebaja consiguieron un descuento le están pagando 4 millones 268 mil 675 dólares y dijeron es mucho más barato que los 14 millones que nos estaba cobrando Almagro con plata que no les pertenece con plata que son de las venezolanas y de los venezolanos luego para las juntas directivas ad hoc mírense esto para las juntas directivas de PDVSA o sea no han producido ni un frasquito de aceite 3 en 1 no tienen ni idea de donde quedan los pozos petroleros no tienen ni la más remota pero noción de lo que significa ser un trabajador petrolero 327 mil dólares para garantizarle un sueldo de entre 3 mil y 5 mil dólares mensuales a cada miembro de la junta o secretario ¿cuál es la misión que debe cumplir cada uno de esos miembros de la junta? ver cómo se siguen robando la plata de silgo pero principalmente ir a comer carne asada y ir a comer y a tomar whisky en un restaurante de carne en Houston, Texas Pequibén 200 mil CBP 232 mil Bandes nombraron una directiva de Bandes que no tiene sede que no tiene banco que no tiene nada pero tiene a ladrones que cobran 5 mil dólares mensuales solamente por verse la cara una vez a la semana CBG 200 mil dólares hablan de una póliza de seguro millonaria donde contratan empresas de seguro nacionales y extranjeras y nosotros hemos tomado la decisión de convocar a las empresas nacionales de seguros que son mencionadas en esos audios para que expliquen cómo es que reciben para pago de póliza dinero mal habido dinero dinero proveniente de la sustracción ilegal de los fondos de la república traigo esto a colación porque nosotros no podemos asumir que este tipo de actividades se han convertido en una rutina de la práctica de Juan Guaidó de Guevara de Julio Borges de Leopoldo López no nosotros tenemos que persistir en señalar a estos ladrones a estos delincuentes a estos maulas nosotros tenemos que insistir en que las acciones conspirativas homicidas haber puesto minas antipersonales en el estado puro para asesinar dignos soldados de la fuerza armada nacional bolivariana se financia con el dinero que la UFAC le da a Juan Guaidó se financia con recursos que Venezuela tiene represado en el extranjero y otra de las cosas que dicen en esos audios es que dicen así ¿no? el año pasado nos dieron 100 millones este año solamente nos están dando 53 millones me imagino que por el cambio de administración no sé este año nos están dando 53 millones solamente pero no se preocupen no habrá recortes es decir no habrá recortes para la carne asada no habrá recortes para el whisky no habrá recortes para la torta marmoleada que se tiene que comer Juan Guaidó hasta reunir 1.900.000 dólares no habrá recortes para los 5 millones de Julio Borges no dicen se recortan los 30 millones de las vacunas para COVID textual es lo que dijo Vergara porque eso ya se buscó un mecanismo para pagarla ¿saben cuál es el mecanismo para pagarla? la inicial con la que se bajó el presidente Nicolás Maduro para pagar el 50% de la vacuna por el mecanismo COVA entonces dice Vergara no eso ya se pagó saca los 30 millones de la vacuna y la otra cosa que dice es que eliminan el plan héroes de la salud ¿se acuerdan ese plan que con bombos y platillos anunció Juan Guaidó que fue otra estafa más porque no llevaron ni un centavo para los trabajadores de la salud que estaban combatiendo la pandemia por COVID se dieron cuenta de que no podían seguir robando por allí pero los recortes los únicos recortes que tiene el llamado presupuesto que alude Vergara son el presupuesto de vacuna COVID y el presupuesto del plan héroes de la salud así de bárbaros son así de delincuentes son yo quisiera yo solicito formalmente que la comisión especial diputado brito que está trabajando analizando y estudiando estos crímenes cometidos contra la república se incorpore esta discusión que se dio el pasado día lunes y que iba a ser porque si no lo dijeron quienes nos pasaron los audios va a ser aprobada el día martes a las 10 de la mañana por eso fue que nosotros publicamos el primer audio el martes a las 9 de la mañana para que se sepa que estamos en conocimiento de esa barbarie que se estaba cometiendo y queremos hacer una advertencia a empresas venezolanas o extranjeras que reciban pagos por sus servicios con dinero proveniente de la corrupción con dinero proveniente de la delincuencia se hacen cómplices de actividades delictuales contra la república por eso es que vamos a convocar a seguros mercantil y vamos a convocar a cualquier empresa de seguros que haya contratado pólizas de hospitalización cirugía maternidad con estos delincuentes porque eso es un delito aquí y en cualquier parte del planeta no puede ser es inconcebible que a estas alturas a una persona que se cree un gran experto en comunicaciones como Frey Guevara les da 5 millones de dólares que no le pertenecen sino al pueblo de Venezuela porque con esos 53 millones de dólares nosotros hubiéramos podido comprar 5 millones de vacunados corrijo hubiéramos podido por el mecanismo COVAX vacunar a 5 millones de personas más así que cuando vengan con su hipocresía de que las vacunas para las venezolanas y los venezolanos podría decirseles deja de comer tortas comillas Guaidó y agarra esos 2 millones de dólares y con esos 2 millones de dólares vacunamos a 200 mil personas deja de robarte los reales Julio Borges y con esos 5 millones de dólares vacunamos a 500 mil personas deja de robarte los reales para ver cuáles son los tweets maravillosos que la marihuana te hace escribir Freddy Guevara y con esa plata hubiéramos podido vacunar a 400 mil personas así de simple así de simple por favor entonces la comisión especial asuma estas denuncias que nosotros presentamos con pruebas con los audios el pasado día martes para que se incorpore el expediente que viene elaborando esta asamblea nacional muchas gracias ciudadana secretaria sirves dar lectura al orden del día propuesta orden del día punto número uno primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad punto número dos primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial para la ley de promoción y protección de la lactancia materna punto número tres proyecto de acuerdo en solidaridad por la protección de nuestras fronteras por parte de la fuerza armada nacional bolivariana estado ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del orden del día correspondiente a la sesión de hoy jueves 15 de abril hacerlo con la señora acostumbrada aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad dejo en el derecho de palabra para presentación del proyecto de ley a la diputada Asia Villegas solicito utilizar la tribuna de oradores se le concede gracias Permiso para retirarme la mascarilla. Muy buenos días, presidente doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente Lidalco Bolívar. Buenos días a todos y a todas nuestros colegas diputados y diputadas. Es para nosotros y nosotras un profundo honor esta tarea que asumimos de presentar esta reforma parcial de la ley de protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Hemos querido establecer los mecanismos como objeto de esta ley del desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad. Así como promover prácticas responsables ante las mismas y determinar las medidas para prevenir los conflictos, educando para la igualdad, la tolerancia, el respeto mutuo en el seno familiar. Asegurándoles a todas y a todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria. Esta ley se le incorpora, ciudadano presidente, las finalidades que no tenía este documento que data del 2007. Y esta finalidad es contribuir a alcanzar la suprema felicidad social de las familias, garantizar el disfrute y el ejercicio de los derechos a fundar y a formar parte de una familia y a vivir, a criar y a desarrollar en el seno de su familia de origen y el libre desarrollo de la personalidad. Tres, reconocer a las familias en su pluralidad, en su amplitud, de formas de relaciones familiares más allá de la consanguinidad y reconocer los vínculos amorosos, sociales, culturales. Tres, promover la cultura de paz en el seno de la familia y las relaciones entre sus integrantes. Cinco, a garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad en las relaciones familiares en un ambiente amarillo de comprensión, en un ambiente de reconocimiento mutuo y recíproco. Seis, asegurar la participación protagónica de las familias y sus organizaciones en la protección integral de sus integrantes, valga redundancia, y en la construcción del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Siete, fortalecer la coordinación entre los órganos y entes del Estado para desarrollar las políticas, planes, programas y acciones dirigidas a la protección social integral de la familia con la participación solidaria de la sociedad. Este documento que presentamos ante esta Asamblea Patriota es sencillamente un documento compuesto por 51 artículos en cinco capítulos, perdón, en seis capítulos. Las disposiciones generales, por supuesto, en su primer capítulo, el capítulo dos, que habla de la protección integral de las familias, igualdad de derechos y deberes entre las y los integrantes de las familias. El capítulo tres de los sistemas de protección social de las familias, cuatro y cinco, promoción de la cultura de la paz, la no violencia y la suprema felicidad. Y, por último, la participación de las responsabilidades en toda la arquitectura del sistema de agregación comunal. Y, finalmente, las familias y comunidades productivas. Es sencillamente reconocer que nosotros y nosotras tenemos el primer espacio de socialización, que son las familias, donde creamos valores, donde aprendemos la condición humana, que somos profundamente sociales y no solo personas, sujetos individuales. Así que ponemos a tono esta ley producto de la gestión en el 2007, como bien lo recordaba la diputada vicepresidenta de la comisión, Gladys Requena, producto del trabajo en el 2007 de la comisión, otrora comisión de la mujer, la familia y la juventud. Hoy venimos a ponernos a tono con el capítulo quinto del texto constitucional. ¿Y para qué una reforma? En el año 2007 no existía, para aquel momento, el sistema robusto, sólido, el sistema patria. Hoy queremos avanzar en el desarrollo normativo y en el reconocimiento de una de las políticas sociales más importantes que pone el centro de ellas a la humanidad de los hombres y las mujeres que conformamos esta tierra. Pero, además, para nosotras es fundamental la elaboración de actores sociales que han hecho un arduo trabajo en poner en el debate nacional el tema de las familias. No es un tema de mujeres, otrora subestimado. Es un tema, después de las ciudades comunales y el Parlamento Comunal, de los más transformadores y revolucionarios. Poner en el debate nacional a las familias es hablar de ese espacio de socialización, de construcción, de una familia de iguales, de una familia que reconoce a cada uno y a cada una de sus integrantes. Finalmente, decirles que ha sido un compromiso de noviembre de 2020 en esa gran consulta nacional, uno de los temas que salieron a flote y que nosotros y nosotras queremos honrar de manera ética con las expectativas del pueblo venezolano que nos trae a ocupar estos espacios. Con estos 51 artículos, seguimos una ruta armoniosa que, bajo el paraguas del texto constitucional, que bajo el bloque de leyes orgánicas del poder popular, en su totalidad 10, nos permite entender que las familias son una unidad productiva. Generamos calidad de vida, generamos valores, generamos finalmente la suprema felicidad. En corresponsabilidad de lo público y lo popular. Pero además, para nosotros, en lo endógeno, en el pleno apego al plan de la nación, al plan de la patria, que busca también desjudicializar los procesos generadores de conflictos y que nos permitan, en el interno de las familias y las formas de organización social y popular, la posibilidad de la mediación en la búsqueda de la paz y la no violencia. Innova en el articulado sobre la maternidad y la paternidad, dando importante interés a los derechos otorgados a la madre y al padre, siendo señalados ambos progenitores como una omisión que quedaba en la ley del año 2007. Pero además también señalados ambos progenitores como responsables de los hijos y las hijas. Y en esta nueva ley, definitivamente, los hombres tendrán una nueva visión ante el hecho de convertirse en padres asumiendo toda la responsabilidad que como lo tal le corresponde. Esta ley, definitivamente, y cerrando nuestra intervención, esta ley que hoy presentamos lleva en lo concreto el sueño de la suprema felicidad y acorta la brecha entre lo normativo y la vida cotidiana. Sírvanse, diputados y diputadas, pueblo en general, participar en el desborde de una gran consulta nacional en la búsqueda de hablar de los temas, otro era tabú, otro era desestimado, que es la familia, la familia que soñamos para la sociedad socialista y feminista que nos soñamos, por la que nos desvelamos y en la que estamos comprometidos y comprometidas a transformar. Gracias a todos y a todas. ¡Viva la patria! Muchas gracias, diputada. Aquí está consignada para la discusión de las diputadas y los diputados la versión de reforma de la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Muy buenas tardes a todos. Las bendiciones de Dios para sus vidas y sus familiares en este tiempo de pandemia que lamentablemente azota no solo el planeta, sino muy específicamente a Venezuela. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadano doctor Didalco Bolívar, vicepresidente de la Asamblea Nacional, demás diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor poder en este momento saludar y aplaudir tan loable iniciativa que busca como una ley garantista del derecho constitucional enmarcado en los derechos sociales y de las familias de artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio de este instrumento, este instrumento de ley en la reforma de... la ley del 2007 para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Debo, creo que lo cortés no quita lo opositor y debo reconocer el trabajo que en el seno de la Comisión Permanente para las familias de la mano de la diputada Asia Villegas ha habido un trabajo que realmente hay que reconocer. también un reconocimiento a la diputada María Rosa Jiménez que es la presidenta de esta subcomisión debo reconocer lo hago más allá del carácter partidista político pero este proyecto de ley no es improvisado ha habido un trabajo en esta comisión más allá de la pandemia debo hacerlo saber que por las vías electrónicas y de Zoom constantemente han llevado adelante este gran proyecto lógicamente que no hay quien pueda ir en contra de una ley que es proteccionista en cuanto al núcleo de la familia particularmente en el estudio de la ley que se está reformando que tenía como título ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad y dentro de esta ley solamente estaba la defensa o la protección de la paternidad y no de la maternidad esto es algo que en la reforma se ha considerado gracias al trabajo de la comisión y que loablemente acompañamos sin ningún tipo de sosquesor desde el punto de vista partidista político sino en el reconocimiento que es un trabajo que se hace en los beneficios como bien siempre comento en la comisión permanente soy un diputado de oposición pero por sobre eso soy un diputado de la república y todo lo que garantice todo lo que garantice los derechos de la república lo acompañaremos cuando tengamos que acompañarlo otros aspectos bien relevantes de la de este proyecto de ley que creo que es importante hacerlo saber que vemos muy positivamente la creación de los centros de estudios de la familia primero porque hay que estar en constante revisión de todo lo que está afectando al núcleo familiar muchos pueden ver los aspectos o las situaciones que afectan a Venezuela desde el punto de vista social político económico pero estas afectaciones siempre van a decantar es en el núcleo de la familia como núcleo base de la sociedad venezolana por lo cual se hace importante garantizar esa protección que no debe quedar en un poemario discursivo retórico apasionado de algo bonito sino que ciertamente debe decantar en la operacionalización de todos los mecanismos y sistemas de protección que garanticen la protección de vida a las familias esta ley crea o es propuesta en esta primera discusión gracias a un debate muy respetuoso en el seno de la comisión de todos los aspectos en la oportunidad de poder expresar aún desde el lado del bloque de la oposición las consideraciones pertinentes a lo cual reflexionamos y siempre lo comento en la comisión que no termine siendo instrumentos de manipulación o de control desde el punto de vista político partidista si hay unas observaciones que que debo presentar y lo haré en el seno de la comisión en cuanto a una sugerencia o una propuesta en los mecanismos de consultas públicas a los efectos de que algunos aspectos de la ley sean considerados de forma particular para que pueda preguntarse al pueblo venezolano sobre algunas consideraciones en cuanto al sistema de protección y a las consideraciones del poder popular como un proyecto que está presentando el bloque del oficialismo pero que insistimos en que debe ser discutido debatido y considerado sea pronunciado por parte de la sociedad venezolana nos sumamos a este proyecto de ley con algunas observaciones que de la forma administrativa correspondiente se presentará en el seno de la comisión en mi condición de segundo vicepresidente de la comisión permanente para la familia es todo señor presidente muchas gracias ciudadano diputado alfonso campos dejo en el derecho de palabra la diputada luisa gonzález muchas gracias señor presidente jorge rodríguez ciudadano vicepresidente colegas diputados y diputadas cómo no aplaudir y celebrar este nuevo proyecto de ley si con la reforma que se hizo en el 2007 se dejó en el aire algo importantísimo que con este proyecto se recoge solo con recoger el hecho de que se tome como la familia más allá de los vínculos de consanguineidad se levanta una situación que por años ha sido víctima la mujer venezolana y los hijos productos de un segundo y tercer matrimonio que ha sido las madres que se casan una segunda vez y sus hijos han quedado desprovistos cuando adquieran un segundo matrimonio y por no llevar el apellido de ese padre son pasan a ser como que no es hijo del hombre tampoco de esa familia y no reciben ningún beneficio de que ese padre que lo asumió inclusive de meses pudiera otorgarle esto es un caso que pasa muchísimo en las mujeres que hemos sido esposas somos esposas de militares y entonces si nos casamos con un militar y tenemos un hijo que no es del militar él no ingresaba el ifa no tiene derecho al seguro no tiene derecho a existir como familia de este hombre que posiblemente de meses lo haya criado y este hijo crece como que si no pertenece a la familia de ese hombre pese a que ese padre lo ame profundamente entonces en este proyecto de ley nos podemos ver las mujeres que hemos sido madres de esos hijos y nos podemos ver las madres y los hijos que han pasado por esta situación este es un proyecto de ley bien pensado y conociendo que quienes son tanto la presidenta de esta comisión la vicepresidenta este equipo maravilloso de mujeres que han venido trabajando arduamente tanto en el derecho que tiene la mujer a vivir una vida libre de violencia donde se logró trabajar y que se reconociera que existe la violencia obstétrica aunque aún hay que trabajar un poquito en lo que es la violencia ginecológica que es diferente a la violencia obstétrica pero es un trabajo impecable es un trabajo que reivindica a esta familia al núcleo familiar nosotros como no acompañar la reivindicación de estos hijos la reivindicación de estas madres y más allá de apoyarlos reivindicarlos quiero felicitarlas porque cada día están ganadas a construir un país perfectamente feminista con el feminismo socialista que nuestro comandante Chávez comenzó a impulsar en vida muchísimas gracias muchas gracias diputada voy a hacer el derecho de palabra al diputado María Rosa a la diputada María Rosa Jiménez diputada María Rosa Jiménez gracias presidente sí bueno saludo compañeros compañeras en efecto esta ley ha constituido en su proceso de elaboración de consultas de escucha desde la comisión de protección a las familias a la maternidad a la paternidad desde la comisión que lleva todo el trabajo de libertad de religión y culto ha sido un honor adelantar a este paso de primera consulta en la plenaria de la asamblea nacional en primera instancia hay un contexto donde se desarrolla este instrumento ciertamente nos lo decía la diputada Asia Villegas esta es una ley elaborada en el año 2007 lo que ratifica el espíritu y la condición de la revolución bolivariana de gestar un modelo social que protege a la familia y que protege a sus integrantes eso solo es posible a través de un proceso humanista y un proceso que tiene como objetivo central la suprema felicidad social del pueblo y la suprema felicidad social de las familias y han pasado han transcurrido 14 años tenemos que adaptarnos a dos realidades que han sido discutidas en esta asamblea la primera realidad enfrentamos lamentablemente la hostilidad y la intolerancia del sistema capitalista que ha bloqueado a nuestro país y que ha aplicado medidas coercitivas unilaterales que tienen consecuencias dramáticas y sentidas en la población venezolana ha sido un intento y una insistencia de castigo no solo al gobierno y al estado venezolano sino también a nosotros y a nosotras como pueblo y a la familia venezolana por eso para nosotros un compromiso y para nosotras de honrar todos los mecanismos necesarios para proteger y para garantizar la solidaridad el acompañamiento y la garantía de derechos de deberes a la población venezolana y especialmente a la familia y la segunda realidad que la sufrimos todas las naciones es la pandemia la pandemia y todas sus consecuencias en la afectación de los vínculos y aquí hay un elemento característico que todos tenemos que celebrar en medio de esta ardua lucha que ha sido precisamente la gran familia venezolana la que ha sabido resistir y asumir con valentía y solidaridad toda la batalla por la vida junto a lo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha denominado como el gobierno entero ahí hemos estado las lideresas los líderes y la familia abrazando la esperanza abrazando la vida y abrazando el futuro así que esta ley entra en un contexto particular en un contexto que seguramente vamos a superar lo otro que queríamos decir en esa dirección es que todo el mecanismo de protección gestado por nuestro comandante Chávez y donde PDVSA recordemos jugó un papel extraordinario ha jugado un papel extraordinario con las misiones y las grandes misiones ha sido perseguido ha sido agredido tanto en el escenario principalmente en el escenario internacional en ese sentido esta ley busca reconocer todos los mecanismos que han surgido en la etapa de resistencia de la mano del Ejecutivo Nacional como es y con orgullo lo digo la gran misión Hogares de la Patria el sistema patria y todos los instrumentos que de allí se derivan que además no es un hecho tecnológico que lo es y lo reconoce es un hecho profundamente humano reconocer el despliegue de miles de cientos de jóvenes de mujeres de hombres para solidariamente proteger para solidariamente incluir para solidariamente acompañar así que esta ley trae un capítulo denominado especialmente sistema de atención integral para las familias y es a través de la gran misión Hogares de la Patria y a través del sistema patria y todos sus instrumentos que debo decir no es un mecanismo de control no es un mecanismo partidista es un mecanismo que está al servicio de la sociedad de la población y de la capacidad de lucha y de resistencia del pueblo contra las medidas coercitivas unilaterales y contra todos los tipos de agresión en la estrategia multidimensional del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo además debo decir presidente que esta ley también recoge compañeros y compañeras con exactitud toda la adecuación a todo el sistema del poder popular y a los mecanismos de agregación que surgieron después del año 2007 es una extraordinaria noticia porque es el pueblo gobernando creando construyendo planes políticas y programas para proteger a la familia para garantizar los sistemas de cuido amorosos para luchar por una cultura de paz desde el hogar desde la familia desde el territorio así que es una ley que va de la mano con la ley orgánica de ciudades comunales y con la ley orgánica para el parlamentarismo popular nacional hermana blanca cao hermana diputada es el poder del pueblo son las familias sumándose en las diferentes escalas de trabajo yo quiero señalar también que se ha ampliado todo el esquema de protección al derecho de la paternidad y de la maternidad es extraordinario la diputada Asia lo señalaba que los padres ustedes compañeros diputados a quienes invito extraordinariamente para que se sumen protagónicamente en la consulta nacional tenemos que fundar ante la guerra ante los desafíos de la pandemia cada vez más vínculos que abracen y que protejan a la familia que recojan las sensibilidades que recojan la esperanza y que recojan la mirada puesta en el futuro y ya para finalizar yo quiero hacer mención a este discurso que no que no deja de estar vigente y les sugiero que lo estudien que lo lean porque todas las leyes que estamos haciendo están enmarcadas en este llamado que nos hizo nuestro presidente Nicolás Maduro hace tres meses en esta asamblea nacional pensar como país pensar como nación pensar como pueblo tenemos desafíos por delante y dentro de los desafíos que nos pidió nuestro comandante Nicolás Maduro asumir es el compromiso precisamente para superar las adversidades defendiendo el modelo de inclusión social finalizo diciendo nosotros usted presidente que fue candidato en la ruta del retorno en el distrito capital junto a otros compañeros asumimos con mucho compromiso la demanda que surgió en la consulta nacional de crear una ley de familia hoy estamos reformando la existente para proteger a la mujer para proteger al padre para proteger incluso las formas de relaciones familiares que existen en la pluralidad en ese sentido hoy podemos decir que estamos abriendo las puertas al cumplimiento de un compromiso con el pueblo de un compromiso con un llamado y con un clamor que ha existido y finalizo diciendo vamos a una consulta nacional una consulta nacional que tiene que ser innovadora que tiene que ser novedosa porque además no hay espacio más importante y más garante del diálogo y de la reconciliación que la familia y la comunidad así que los invito y las invito compañeros con este proyecto de ley a utilizar todos los mecanismos y a defender la patria que viva la familia venezolana muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Imaru González micrófono para la diputada por favor buenas tardes ciudadano presidente Jorge Rodríguez ciudadano vicepresidente Edidalko Bolívar camaradas diputadas y diputados de la asamblea nacional siguiendo el mismo orden de ideas que me corresponde en este momento como diputada del estado amazonas hablar de las familias y comunidades indígenas respondiendo y respetando todo lo que esa palabra significa familias indígenas comunidades les digo que nosotros los hermanos indígenas estamos presentes en la carta magna en la constitución de la república bolivariana de venezuela en el artículo setenta y cinco capítulo cinco de la constitución y de la carta magna esa visibilidad nos hace a nosotros estar presente en esta reforma de ley pidiendo que por favor sea respetado como tal lo demuestra nuestra reforma parcial de ley la presencia de esa familia y de esa comunidad indígena con todas sus costumbres con todas sus usos con su cultura porque sabemos que lo que para la parte criolla como mal se llama tiene como el concepto de familia nosotros dentro de nuestras comunidades indígenas tenemos otra visión que no es la que ustedes consideran nosotros hablando de lo que se debe respetar y bastante que lo discutimos en nuestra comisión se le dio cabida en esta reforma de ley a nuestras comunidades indígenas por lo tanto se le está dando primero el permiso para que cada plan cada proyecto cada programa antes de ser colocado en cualquier ley deba ser primero consultado con nuestras familias indígenas para darle y seguir dándole la participación ese protagonismo que gracias a nuestro eterno presidente Hugo Chávez Frías y ahora con nuestro comandante también en jefe Nicolás Maduro Moro se está respetando de allí que nosotros desde nuestros pueblos indígenas les damos las gracias a la comisión de familia por darnos cabida dentro de todo este proyecto y de reforma parcial de la ley a las familias y las comunidades indígenas por eso debemos de tener presente que se tiene una visión de futuro no es cualquier cosa en el momento que se hizo la ley de las familias paternidad y maternidad maternidad y paternidad en el 2007 no se tenía la visión que se tiene en estos momentos y tampoco se estaba viviendo ese momento histórico por lo cual estamos nosotros caminando y enrumbando el país en los actuales momentos entonces dentro de esta ley que se le está dando una profundidad en los contenidos nosotros queremos en conjunto con todos los parlamentarios darle ese contenido profundo que de verdad desde lo que es la raíz del país y del estado se le está solicitando en este momento y se está viendo plasmado en esta ley de reforma por lo tanto dando y siendo vocera como lo dijo nuestra presidenta de la comisión la diputada Asia y nuestra presidenta de la subcomisión la diputada Rosa María Jiménez nosotros estamos dándole continuidad a una ley que está dándole cabida a todos los tipos de familias por eso es la S al final las familias porque no era un solo tipo de familia sino dando cabida la diversidad a la multiculturalidad y a la pluriculturalidad que tiene que estar dentro de la ley por lo tanto para finalizar no me queda más que decir que respetando tal como lo establece la ley de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en su artículo uno cuando expone que el objeto de la misma no es otro sino el identificar preservar rescatar restaurar revalorizar proteger exhibir el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas todo ello haciendo gala de esa identidad nacional como es el mestizaje de nuestra lo que es nuestro patrimonio cultural de la nación y de la humanidad muchas gracias por permitirme hablar en nombre de las comunidades y los pueblos indígenas buenas tardes muchas gracias diputada se va a cerrar el debate de esta primera discusión cerrado el debate voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión de la reforma del proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad quienes estén de acuerdo por favor señalarlo de la forma acostumbrada aprobada ya está diputada tomándose una foto un selfie de su voto la felicito diputada queda aprobada en primera discusión la reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad y felicito muy efusivo y calurosamente a todas las diputadas y a todos los diputados que independientemente de las distintas miradas ideológicas políticas con las que abordaron esta reforma lograron un acuerdo sustancial para favorecer para proteger para cuidar a nuestra familia a nuestros padres a nuestras madres a nuestras hijas e hijos un abrazo y felicitaciones por esta bella ley que acabamos de aprobar y ahora a la consulta profunda celular que no se quede ni una sola familia de Venezuela sin considerar alguna opinión alguna consideración alguna propuesta para la segunda discusión de esta ley siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de promoción y protección de la lactancia materna voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación de esta de este proyecto de reforma a la diputada arelis orta solicita la tribuna de oradores se le concede o o a la o 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 Buenas tardes, con el permiso voy a retirarme el tapabocas. Buenas tardes. Buenas tardes, con el permiso voy a retirarme el tapabocas. Buenas tardes. 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 la ley de la cual hoy se está solicitando una reforma porque tenemos que adecuarla a los nuevos tiempos. Y es por ello que se introduce la solicitud de esta primera discusión para concatenarla con otro instrumento jurídico como es la ley orgánica para el trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. También decirla de una manera esencial en algunos artículos de la ley orgánica de protección del niño, niña y del adolescente. No cabe duda que la lactancia materna es considerada el alimento más completo porque contiene todos los nutrientes indispensables y necesario para lograr el crecimiento y el desarrollo de los niños y de las niñas. ¿Cuán importante es la leche materna? Además de ser importante para el desarrollo, se afianzan los lazos afectivos entre las madres y sus hijas, entre las madres y sus hijos. En diferentes estudios se ha determinado que es considerable adoptar la vía de alimentación de la lactancia materna de una manera exclusiva hasta los seis meses de vida del niño y de la niña y que después hay que alargarlo con complementos de otros alimentos hasta los dos años de edad. Este proyecto de reforma parcial se presenta con miras a modificar el título de dicha ley. Lo llamaríamos, si así lo permite, la plenaria, la ley para la promoción, acompañamiento y protección de la lactancia materna. Se busca incluir la palabra acompañamiento, una palabra que genera acción. Y es un derecho considerado para las mujeres en calidad de gestante y lactante. Asimismo, se presenta la inclusión de otros cuatro artículos más que establecen dentro de la ley de la lactancia materna el periodo de las licencias para la lactancia materna, extendiéndolo por tres meses más según sea algunas causas. Las condiciones para disfrutar de las licencias de la lactancia materna. Además, el acompañamiento de la lactancia materna y el acompañamiento socioeconómico de las mismas. Eso no está reflejado en esta ley que tiene vigencia y nosotros queremos incorporarla. No se puede obviar que dentro de las políticas de protección que ha desarrollado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, está la creación de espacios que sirven de encuentro para las mujeres, para las familias. Es allí donde van a converger nuestras promotoras de lactancia materna. Unas promotoras que van a ser preparadas por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y visadas y avaladas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estas políticas públicas que ha generado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro es en tributo al rol hermoso que tienen nuestras madres venezolanas. El amamantamiento. Cabe destacar que en aras de seguir protegiendo a las mujeres que amamantan a sus hijos, nuestro presidente diseñó programas de atención económico a través del sistema patria, a través del carnet de la patria. Herramienta novedosa que nos ha permitido llegar a cada hogar venezolano. A través de qué? Del bono de la lactancia materna. Es oportuno señalar que estos cuatro artículos que se visualizarán en la primera discusión de la reforma parcial de la ley de promoción y protección de la lactancia materna en la promatoria permitiría alargar la atención de madres e hijos, de madres e hijas y el amamantamiento del niño y de la niña, así como afianzar aún más esos lazos afectivos dentro de la familia. He aquí la presentación de la primera discusión del proyecto de reforma del parcial de la ley de protección y promoción de la lactancia materna. Como esto es un tema, queridos hermanos y hermanas diputadas y diputados, que atañe tanto a mujeres como hombres, estoy segura que esta plenaria aprobará sin duda alguna en esta primera discusión la ley, así como también estoy segura que los que nos ven a través de estos medios de comunicación que es nuestro pueblo venezolano estará conteste con la misma. Es todo señor presidente. Aquí le entrego, le hago en Terega el proyecto, la reforma. ¡Feliz tarde, Chávez vive! Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Melba Paredes. Muchas gracias. Con el permiso de usted, presidente, me voy a quitar el tapabocas. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Hoy, desde esta fracción, queremos levantar nuestra voz para decir la importancia de lo que es la lactancia materna. No solamente es los nutrientes que tiene la leche materna para el desarrollo de toda la vida de un niño, sino es la interacción espiritual, que es más aún importante, que las proteínas, las vitaminas, los nutrientes en sí. Lo digo por experiencia porque viví y todavía lo recuerdo con gran alegría y con un gozo espectacular es la conexión que hacemos la madre con el hijo cuando estamos en ese proceso de lactancia. Por supuesto que esta ley la vamos a aprobar y la vamos a aplaudir, porque es una ley que está hecha básicamente para el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral, que le permita a la mujer poder desarrollarse y generar riquezas a la familia, que contribuye a la sociedad y al núcleo familiar, esa entrada de dinero y como persona individual también. Pero no solamente es para la mujer trabajadora a la que nosotros queremos que le llegue este mensaje de la lactancia materna. Por supuesto que esta ley es para eso, pero debemos nosotros pedirle a esta comisión de familia que ha trabajado arduamente y que tiene la mejor disposición de ayudar al ciudadano, a la familia, a la mujer y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, es que podamos revisar las estadísticas de los embarazos en adolescentes, que es bastante alta en el país. Es más, de hecho creo que somos el segundo país de Latinoamérica con mayor embarazo adolescente. ¿Dónde hay un programa que permita darle seguimiento a estas jóvenes, no solamente en la lactancia, sino que esto repercute en la economía, esto repercute en el futuro de un hogar, porque un adolescente que tenga que dejar los estudios, porque tiene que ir a trabajar para poder mantener a sus hijos, es un problema de Estado. Entonces nosotros queremos plantearle, solicitarle y ponernos a la orden para ayudar en lo que sea ese grano de arena donde nuestros jóvenes venezolanos, donde nuestras muchachas venezolanas tengan un plan que se les pueda informar sobre lo que es el cuidado para no salir embarazada, ya sea a través de unos métodos anticonceptivos de charla. Hay que promoverlo, yo sé que el gobierno lo tiene, lo que tenemos es que reactivarlo, hay que hacerlo. Es importante crear, tener una sociedad donde la mujer pueda desarrollarse y poder generar riquezas y poder tener empleo, porque si no se hace muy difícil y lo que hace es que volvemos, no salimos de la miseria, no salimos de la crisis económica. Voy a concluir con una frase que me gustó mucho de Ban Ki-moon cuando fue secretario de las Naciones Unidas y le preguntaron qué hacer para sacar una acción, para sacar al mundo de la pobreza. Y él dijo lo siguiente, si educas a un hombre, educas a un individuo, pero si educas a una mujer, educas a toda una familia y transforma la sociedad. Así que sigamos educando a nuestras niñas, a nuestras mujeres, esa lactancia materna tiene que ser promovida en todo el territorio nacional, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito social también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Luisa González en su segunda intervención del día de hoy. Estaba bateando de mil diputadas. Muchísimas gracias, ciudadano presidente, diputado Jorge Rodríguez, ciudadano vicepresidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Ciertamente se ha hecho un esfuerzo desde el año 2007 y posteriormente desde el año 2011 con el plan Parto Humanizado. Decir que no hay un programa nacional que atienda a las mujeres embarazadas a las estantes y que inclusive llega hasta la crianza respetuosa de los niños de dos años es mentirle al país, es mentirle a las mujeres que hoy nos sentimos representadas. Se ha hecho un despliegue desde el año 2011 con el programa Plan Parto Humanizado exactamente para la promoción, sensibilización, control y no se ha dejado de atender desde el primer momento, desde el año 2011 con 10.000 promotoras de Parto Humanizado que han llegado a todos los espacios del territorio nacional. Ciertamente ha sido un esfuerzo donde hemos sido partícipes todas y todos y hoy más que nunca estamos haciendo un esfuerzo porque ciertamente si han habido fallas ha sido sobre todo por los directores de hospitales médicos que han sido cómplices en el ruleteo de las madres y soy testigo de excepción de que el Plan Parto Humanizado ha hecho un esfuerzo sobrenatural para que las mujeres sean atendidas, no sean ruleteadas y se ha disminuido la morbi-mortalidad materna gracias al Plan de Atención de Parto Humanizado. Hoy nos sentimos reivindicadas con esta ley de lactancia materna porque hasta escasa el año 2007 solamente a la mujer se le daba permiso escasamente entre 3 y 6 meses para que fuera a lactar. Sin embargo, a posteriori con la modificación de la ley se logró que eso fuera ampliado a un año. Ciertamente hoy hay una propuesta que lleva a 15 meses que tiene el derecho la mujer para estrechar ese vínculo afectivo y más allá de eso al derecho que ese niño tiene a recibir su primera vacuna inclusive que es la lactancia materna que es la que le provee de los primeros anticuerpos para garantizarle una vida saludable y respetuosa. Entonces decir que no existe un plan de promoción en el país para las gestantes inclusive existe un programa que se encarga de la gestante infantil porque existe en Venezuela la gestante infantil pero también existe un programa que lo atiende y que hoy Parto Humanizado ha ido más allá ha profundizado en esas gestantes. Muchísimas gracias. Voy a dejar en el derecho a palabra a la diputada Laidelli Grimán Bueno, saludo a los hermanos de lucha de la Junta Directiva y a los hermanos de lucha diputados y diputadas de esta patria bendiciones en salud saludos en especial al pueblo venezolano y a los hermanos de los pueblos andinos en especial a nuestro pueblo trujillano. Debo decir que esta ley hermosa que para nosotros las madres las que hemos tenido la particular experiencia de amamantar es algo extraordinario pero también debemos reconocer como bien lo decían nuestras hermanas que antecedieron que debemos darle reconocimiento a nuestro comandante Hugo Chávez con esa visión a garantizar la soberanía alimentaria en el primer escalón que es la latancia materna. Hugo Chávez con su visión y hoy Nicolás Maduro por supuesto hijo de Chávez y fiel aprendiz de la vida no demuestra que es necesario todos estos recursos para ser independientes y soberanos. La madre que amamanta libera a su hijo lo libera de las transnacionales que promueven fórmulas que supuestamente traen nutrientes cosa que no es así no hay mejor alimentación que la lactancia materna nos ayuda al desarrollo biopsicosocial del niño y de la primera infancia en lo biológico en lo psicológico y en lo social promueve ese afecto ese desarrollo humano de nuestros niños y niñas de esta patria también debemos hacer un reconocimiento y estamos realizando un reconocimiento a todos los programas que desde el gobierno bolivariano se realizan con parto humanizado como bien lo han anunciado que desde el sistema patria reconocemos con una estadística sumamente importante y que existe que es tangible que en el primer balance del trimestre del año 2021 nos dan que a través de hogares de la patria se atienden a 6 millones 155 mil 939 familias pero que a través de parto humanizado atendemos a 1 millón 650 mil 97 madres que están en ese proceso pero además a través de lo que es el programa de la tanza materna atendemos a 1 millón 576 mil 66 madres que están en ese proceso asimismo nosotros debemos hacerle un reconocimiento a esas promotoras de parto humanizado e incluso las que fuimos fundadoras de una gran misión de Hugo Chávez Frías como es la misión Madres del Barrio hoy Hogares de la Patria que emprendimos una lucha por banderas de mujeres reconocidas y que hoy son acompañadas gracias a ese proceso de sensibilización y concientización por hombres que ahora protegen y brindan espacio para que la madre tenga el vínculo más hermoso con su hijo que es amamantar debemos también dar un reconocimiento a nuestras abuelas a nuestras madres y mujeres que hoy con la resiliencia con todo el proceso de vanguardia y de construcción luchando día a día en contra de las medidas unilaterales y de este bloqueo económico van de frente con la cara en alto con sus hijos y hijas con sus nietos y nietas pero luchando de la mano de Dios y de Nicolás Maduro vamos a vencer camarada y estamos seguros que esta ley nos va a ayudar a seguir protegiendo a nuestros hogares venezolanos se va a cerrar el debate se cierra el debate someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión de la reforma parcial de la ley de promoción y protección de la lactancia materna en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados hacerlo con la señal acostumbrada ha aprobado queda aprobada en primera discusión la reforma parcial de la ley de promoción y protección de la lactancia materna se remite entonces a la comisión permanente de la familia libertad religión y cultos igual que la ley anteriormente aprobada para que se dé en todo el territorio nacional y con todos los movimientos sociales culturales movimientos de mujeres de familias la discusión para la consulta y traerla con el correspondiente informe a la segunda discusión de esta cámara siguiente punto del orden del día secretaria punto número 3 del orden del día proyecto de acuerdo en solidaridad con la protección de nuestras fronteras por parte de la fuerza armada nacional bolivariana voy a dejar en el derecho de palabra por favor diputado orden diputado diputado rodríguez diputado infante puede dejar en el derecho de palabra al diputado orlando zambrano solicitar la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes colegas diputados y diputadas de nuestra honorable asamblea nacional saludo a nuestra junta directiva queremos transmitir un mensaje a toda la población de Apure y en especial a los habitantes de la Victoria el Ripial el Arenal y Santa Rosa lo ocurrido en la Victoria Estado Apure nos permite detectar las señales de que estamos frente a una agresión extranjera contra Venezuela inmediatamente allí se articulan de manera bien estrecha acciones que van en el campo militar en el campo político en el campo diplomático pero en el campo mediático también se trata de una agresión por parte del Imperio Norteamericano que ha hecho uso de formas y métodos de guerra híbrida para agredir a nuestro país y a nuestro territorio han hecho uso de grupos narcomercenarios los han captado los han financiado los han apoyado para que arremetan contra nuestro territorio para que inunden nuestro territorio de droga y eso le genere grandes dividendos para seguir y continuar el plan de agresión contra nuestro país y allí los manuales que han aplicado en otros países formas y métodos no se trata de un ataque a fuerzas y movimientos revolucionarios se trata de una actuación de nuestra fuerza armada sobre nuestro territorio en contra de una banda de narcos mercenarios que quieren destruir a nuestro país y violar nuestra soberanía inmediatamente han activado todos los mecanismos en lo militar han generado ataques a la sede del CENIAT a puestos militares a unidades de Corpoelet con el objeto de sembrar terror en la población pero inmediatamente se desarrollan estas acciones militares voceros del departamento de Estados Unidos y del Estado colombiano salen a agredir y a reforzar esa matriz de ataque y de agresión contra Venezuela uno decir que la fuerza armada está violando los derechos humanos han levantado una matriz donde han dicho que en Arauquita Colombia hay seis mil familias desplazadas si ustedes revisan hermanos y hermanas las cifras del censo venezolano son tres mil quinientas familias pero como para ello los falsos positivos es parte de la doctrina del Estado colombiano así lo aseguran y no es casual que horas después el ministro de defensa y la cancillería se acercaron a la victoria se acercaron a Arauquita Colombia donde allí quieren tener a familias venezolanas que efectivamente algunos dejaron sus casas pero saben por qué porque estos grupos de narcomercenarios les sembraron el terror les sembraron el miedo les dijeron que abandonaran sus casas y se fueran porque ahí está el otro negocio de tenerlo del lado de Colombia para entonces exigir recursos y decir que esas familias venezolanas están ahí porque en Venezuela la fuerza armada violan los derechos humanos cosa que es falso porque si algo ha hecho la revolución bolivariana es defender los derechos humanos ahora bien esta actuación sobre este grupo de narcomercenarios tiene varias acciones y operaciones que se han venido desarrollando en nuestro territorio gracias al esfuerzo de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el día 22 de febrero la guardia nacional incautó 460 panelas de cocaína de quien de este grupo de narcos mercenarios a finales de enero la guardia nacional detuvo dos mexicanos en un sector de apure que se llama la macanilla y estos mexicanos están articulados al cartel de Sinaloa pero también allí estaban dos colombianos y allí después del 21 las acciones que viene desarrollando nuestra fuerza armada nacional bolivariana ahora bien ustedes recuerdan hermanos en el 2009 en Naciones Unidas el presidente de Colombia dijo tener pruebas de campamentos en Venezuela las imágenes que presentó este ciudadano son imágenes de Colombia son imágenes de Colombia pero valientemente nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez lo desmintió y le presentó pruebas con coordenadas de campamentos de mercenarios para agredir a Venezuela desde Colombia y que dijo el estado colombiano no supo que decir porque estamos hablando de la verdad estamos hablando con dignidad no estamos mintiendo quien miente es el estado colombiano en este sentido hermanos y hermanas para que veamos nosotros algunos elementos Colombia que dice que nosotros violamos los derechos humanos es en Colombia donde hay más de 7 millones de desplazados por la violencia en el 2020 ocurrieron 76 masacres en Colombia eso es violación de derechos humanos en el 2020 300 líderes sociales fueron asesinados por el estado colombianos y en el 2021 12 masacres en Colombia y 73 líderes asesinados pero también Colombia produce el 70% de la droga que que se distribuye en el mundo y otro dato hermanos el 79% de las bases militares norteamericanas que están en Colombia están ubicadas en los departamentos donde hay presencia y sembradíos de coca y otro elemento el 84% de esa droga sale por el pacífico colombiano mientras que en Venezuela hermanos tras la expulsión de la DEA de manera valiente y soberana de nuestro territorio se han incautado 813 toneladas de droga lo que representa 30 mil millones de dólares para la industria del narcotráfico Venezuela ha destruido 438 laboratorios y 289 operaciones militares contra grupos narcotraficantes en Venezuela 226 aeronaves interceptadas y neutralizadas y saben ustedes cuánto es el valor de estas operaciones que dignamente ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 65 mil millones de dólares ha sido el costo o la pérdida de esta economía del crimen que impulsa y promueve el Estado colombiano pero gracias a la labor al patrullaje y al honor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así salen entonces a decir personas como la vicepresidenta Marta Lucía a agredir a Venezuela cuando ella pagó 150 mil dólares una fianza para liberar a su hermano pero también la exfiscal Luis Selena y el paramilitar Carlos Mateus han confesado hermanos y hermanas los vínculos que tiene el esposo de la vicepresidenta de Colombia Álvaro Rincón con Giraldo con Sebastián Colmenares mejor conocido como el Memo Fantasma allí entonces la doctrina de la narco parapolítica que promueve el Estado colombiano y no es nuevo han captado a este grupo de narcos mercenarios como instrumento para agredir a Venezuela y allí las operaciones que se han venido desarrollando está en desarrollo los manuales de agresión del imperio norteamericano pero la dignidad el coraje de nuestra fuerza armada de nosotros como hombres y mujeres dignos defensores de nuestra soberanía de la paz de la democracia rodilla en tierra decimos que viva la fuerza armada que viva el presidente Nicolás Maduro honor y gloria a los militares caídos en combate dignidad siempre a los habitantes de la victoria que con coraje y valentía han defendido la soberanía nacional muchas gracias ciudadanos presidentes colegas parlamentarios voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Alicia Calderón Adelante diputada Buenas tardes presidentes vicepresidentes subsecretarias honorables diputadas y diputados en cuanto a este punto nosotros estamos de acuerdo en aprobarlo pero no quiero desaprovechar la oportunidad que esta solidaridad con las fuerzas armadas sea restribuida a nuestro pueblo en mi caso específico como diputada del estado Amazonas quiero pedir a esta fuerza armada que hoy la estamos apoyando que nos apoyen a nuestros pueblos porque el caso del estado Amazonas es un caso muy delicado y es un tema de estado señor presidente es un tema de estado que se debe asumir con la mayor objetividad y seriedad posible porque allá por acción o por omisión en algunos casos la fuerza armada está permitiendo que se dielmen a nuestros pueblos indígenas que nos acaben nos están destrozando nuestro ecosistema los grupos irregulares entonces queremos que esta solidaridad que hoy brindamos a la fuerza armada sea retribuida en nuestros estados profronterizos muchas gracias gracias diputada dejó en el derecho de palabra el diputado Julio Chávez y un emérito de la ciudad de Carola gracias compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias y pueblo de Venezuela hoy traemos a este parlamento un debate que sin lugar a dudas toca la fibra nacional un debate que toca los afectos más profundos de lo afirmativo venezolano tal y cual como se recogió en el primer congreso constituyente de angostura el 15 de febrero de 1819 cuando la propuesta en el discurso magnífico del padre Simón Bolívar plantea reunir a estos dos países en un gran en un gran estado y fue así desde el congreso de angostura el primer congreso constituyente y fundador del derecho internacional latinoamericano cuando el padre Bolívar se planteó esa cruzada épica de atravesar el páramo de pisba de entrar en territorio colombiano de reencontrarse con tropas venezolanas neogranadinas derrotar al general Barreiro primero la acción heroica en pantano de Vargas luego la derrota del general Barreiro en el puente de Boyacá y con esa gloria que acompañaba al padre libertador lograron en efecto tomar el virreinato de Santa Fe la nueva granada expulsar al conde de Cartagena y así lograr la independencia de Colombia que después el 17 de diciembre de ese mismo año en la sesión del Congreso Constituyente de Angostura se creó la carta fundamental y así nació la República de Colombia de modo que estas cosas es importante recordarlas en el marco de este debate porque fue desde aquí y no como algunos han querido falsear la verdad de que ellos le deben su independencia a los padres fundadores y no precisamente a quien cruzó territorio se sacrificaron vidas corrió sangre de venezolano para lograr la independencia de Colombia pero a esto presidente vinieron eventos como la doctrina Monroe y luego más adelante le asignaron a Colombia un triste papel en América Latina recordaba el compañero Orlando Zambrano que en efecto desde la muerte de Jorge del asesinato perdón de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 41 y hasta avanzado el año 62 se contabilizaron en medio de una espantosa guerra terrorista del estado guerra civil enfrentamientos masacres el surgimiento de las autodefensas de los grupos paramilitares en el Magdalena medio con el apoyo de efectivos de soldados del ejército sionista de Israel como lo recoge el libro de la periodista colombiana Olga Béjar el origen del paramilitarismo en Colombia se tiñó de sangre más de 300.000 regatan algunos historiadores los asesinatos las masacres y esa ola de violencia que promovió el desplazamiento y la movilización de muchos colombianos y colombianas de modo que toda esa situación de violencia le otorgó a Colombia ese triste papel luego cuando triunfa la revolución bolivariana rápidamente se firma el plan Colombia el presidente Clinton Andrés Pastrana firmaron allí el plan Colombia y más allá de combatir el narcotráfico o el terrorismo fue utilizado como punta de lanza para agredir a Venezuela de diferentes formas y manera recordemos queridos hermanos y hermanas la famosa resolución número 8 del año 2000 se crearon y se le dio anarco paramilitares el zar del Bolívar le entregaron esa resolución número 8 para que se crearan casas de cambio a lo largo de la frontera y sin tener nada que ver con leyes de la economía desde allí se ha venido atacando el signo monetario desde esta perspectiva para debilitar la economía luego se crearon empresas para sustraer todo lo que en Venezuela se subsidiaba vía las políticas públicas ecopetrol se convirtió a partir del contrabando de gasolina en una de las principales exportadoras de combustible venezolano que precisamente sirvió para toda esta entramada para atacar a Venezuela pero como decía el ministro padrino lópez y esa es la intención de todo este plan compañero presidente usted lo ha denunciado en muchas oportunidades como lamentablemente desde territorio colombiano se ha venido entrenando se han venido financiando están abriendo operaciones en Cúcuta empresas que se encargan de tercerizar la guerra Dain Corp empresa inglés israelí está abriendo operaciones en Cúcuta y son las que se encargan precisamente de tercerizar la guerra porque de eso se trata la agresión contra Venezuela usted ha venido denunciando compañero presidente colegas parlamentarios como en efecto hay todo un plan para balcanizar el territorio hablan aquellos algunos trasnochados quizás historiadores con retomar o retraer la propuesta de la república del Casanare para crear una franja entre territorio venezolano y colombiano plantear la liberación y que es autoproclamado que anda por allí y los poderes fácticos que funcionan y operan en territorio colombiano ahora tengan un territorio desde donde declararse libres con el apoyo de los Estados Unidos y el dinero del narcotráfico por eso es que es tan importante compañeros colegas parlamentarios compañero presidente que este tema no se despache con un simple acuerdo de la cámara del congreso de la asamblea nacional venezolano sino que realmente logremos sensibilizar la fibra de los pueblos de América Latina porque lo que ocurre en Venezuela seguramente va a repercutir en el resto de los países de América Latina y como aquí se nos han aplicado todas las doctrinas militares habidas y por haber se le han agotado todas las páginas del manual del perfecto golpe de estado y no han podido con nosotros pues tenemos que ojalá ojalá y no nos toque asumir el papel de nuestros padres libertadores tener que cruzar la frontera para restituir la independencia la libertad y liberar al pueblo colombiano de los narcos para gobierno como el de Uribe como el de Iván Duque que se han puesto al servicio de rodillas del imperialismo norteamericano aquí hay suficiente dignidad patria en nuestras fuerzas armadas hay suficiente patriotismo para empuñar las armas si fuese necesario y expulsar a la agresión a los agresores y a los que promueven la muerte el terrorismo y el narcotráfico no podrán con esta patria ni hoy ni mañana ni nunca que viva la patria bolivariana que viva Bolívar que viva el presidente Maduro hasta la victoria siempre voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Brito Buenas tardes presidente colegas parlamentarios me permito iniciar mi intervención con su venia citando nuestra constitución en el artículo 130 los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación defender a Venezuela no tiene un color político y nosotros antes que diputados somos venezolanos y tenemos que defender nuestro territorio nacional de manera que esta fracción apoya el acuerdo de solidaridad por la protección de nuestras fronteras apoyamos y nos solidarizamos con nuestros soldados miembros de la fuerza armada nacional que hoy exponen su vida en combate para hacer valer el juramento que hacen con la constitución y las leyes de la república el artículo 328 insta a la fuerza armada nacional bolivariana a garantizar la independencia la soberanía nacional la integridad territorial mediante la defensa militar y eso es lo que están haciendo nuestros soldados de la fuerza armada y por eso nosotros como bancada repito no solo como diputados sino como venezolanos nos solidarizamos con ellos cito una frase del libertador cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla sin duda ellos acudieron a ese llamado pero algunos de ellos cayeron en combate y esas madres hoy los lloran y desde esta asamblea nacional yo quiero pues saludar y hacernos solidarios con los familiares de nuestros militares que han caído en el combate en este conflicto en la frontera para ellos pido el reconocimiento de todos los diputados y diputadas de esta cámara a nuestros familiares de los militares que han perdido la vida en el combate en Apure también esta bancada se solidariza con los familiares con las familias con los habitantes de Apure de la victoria y pedimos al estado venezolano garantizar pues su integridad su protección y su vida social en armonía en ese territorio todo grupo que irrumpe nuestro sagrado suelo todo grupo irregular para cometer fechorías crímenes todo grupo delincuencia organizada todo grupo que se ocupa del narcotráfico debe ser repelido por la fuerza del estado de manera que esta bancada apoya el acuerdo de solidaridad planteado en la asamblea nacional buenas tardes presidente buenas tardes colegas parlamentarios voy a dejar en el derecho de palabra al diputado frank morales desde su curul diputado usted va a leer el acuerdo pase por favor suba muy buenas tardes tengan todas y todos saludo a la directiva de la asamblea nacional en la persona de su presidente doctor jorge rodríguez del primer vicepresidente segundo vicepresidente didarco bolívar la subsecretaria itino josa y a todas y todos ustedes compañeros y compañeras parlamentarios en el marco de este acuerdo que impulsamos en solidaridad por la protección de nuestras fronteras por parte de la fuerza armada nacional bolivariana me voy a permitir leer unas líneas que desde la comisión permanente de seguridad y defensa queremos comunicarles al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo en la función que cumple nuestra fuerza armada nacional bolivariana de protección y resguardo de nuestro sagrado suelo y dicen el libertador simón bolívar emitió proféticamente la más importante proclama antiimperialista de su tiempo al expresar los estados unidos parecen destinados por la providencia a plagiar la américa de miserias en nombre de la libertad ya en esa época alertaba sobre la amenaza que representan los estados unidos para los pueblos del continente americano con el avance de los años y desde la doctrina Monroe el intervencionismo estadounidense en el continente americano ha sido una práctica habitual y creciente el peso político y económico de los estados unidos le han hecho sentir el derecho a tener una área de influencia propia y exclusiva en el continente americano y en el mundo en general en la actualidad con el auspicio del gran ejemón norteamericano cualquier país que sea de izquierda o con gobiernos progresistas se consideran enemigos y objetivos de sanciones e intervenciones militares directas o tercerizadas van plagando al mundo de miseria caos y dolor con la aplicación de guerras multidimensionales particularmente en Venezuela en Venezuela utilizan vilmente al estado colombiano como títere para atentar directa e indirectamente contra la estabilidad democrática el orden interno la soberanía y la paz de la república de Venezuela el estado colombiano no solo omite su corresponsabilidad en la estabilidad de la zona fronteriza sino que como títere imperial apoya el libre desenvolvimiento de grupos irregulares que actúan al margen del derecho nacional e internacional facilitando su territorio a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica con el objetivo de promover encubierta y abiertamente operaciones terroristas y la implementación de falsos positivos a través de grupos terroristas narcotraficantes y violentos específicamente en la población fronteriza del estado apure con la república de Colombia estos grupos mantienen un asedio constante a la población y buscan la balkanización de territorios como herramienta de desestabilización que no será permitida en nuestro suelo sagrado la patria antes y de ahora tiene la fuerza armada firme en defensa de la soberanía integridad territorial y la paz esta fuerza armada forjada al fragor de las luchas libertarias siempre garante de la constitución de la república bolivariana de Venezuela hoy se mantiene incólume con su misión mediante la defensa militar y cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional a tenor de lo establecido en los artículos 328 y 29 de la carta magna de la república bolivariana de Venezuela el estado venezolano tiene una política sostenida contra grupos irregulares de cualquier naturaleza hoy con especial énfasis en las organizaciones de narcotráfico y del crimen organizado hoy con el presente acuerdo se enartecen los valientes patriotas integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana que han ofrendado su vida a la patria rezando los principios de honor y valentía en el combate ante grupos ilegales que pretenden soslayar la integridad del territorio venezolano y perturbar la paz en la república ya los camaradas diputados que me antecedieron expresaron todo lo que ha ocurrido allí y el papel que ha jugado nuestra fuerza armada nuestro gobierno a través de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro que el día martes giró instrucciones de declarar guerra total del pueblo contra esos grupos y que no se equivoquen es un mensaje que mandamos el imperialismo y a todos sus lacayos de que aquí que se equivoquen las veces que sea que van a ser derrotados porque este pueblo está claro en lo que está haciendo me permito entonces para cerrar este punto leer el acuerdo que la asamblea nacional presenta en solidaridad por la protección de nuestras fronteras por parte de la fuerza armada nacional bolivariana considerando que el pasado 21 de marzo la fuerza armada nacional bolivariana en el marco de la operación escudo bolivariano 2021 en defensa de la soberanía nacional sostuvo enfrentamiento con grupos irregulares armados colombianos promotores y ejecutores de la violencia sistemática y de narcotráfico en esa nación que se encontraban operando abiertamente la población de la victoria del estado apure en territorio venezolano hecho que atenta contra la soberanía de la república y la paz de nuestro pueblo considerando que tras el abandono del camino de la paz por parte del gobierno de Van Duque Colombia ha delegado su frontera a las actuaciones mafiosas y criminales de los grupos que en la zona permitiendo la instalación de un corredor de actividades ilegales para el sostenimiento del tráfico de personas en narcotráfico la explotación ilegal de minerales y también destinado como teatro de operaciones para la ejecución sostenida de agresiones contra la república bolivariana de Venezuela considerando que la fuerza armada nacional bolivariana con base en su espíritu libertario amante de la patria y defensa heroica de la soberanía y de la constitución de la república bolivariana de Venezuela derrotó una vez más el plan imperial y de Colombia de controlar nuestro territorio para sus fines criminales de agresión y balkanización del país retornando la paz a la población de la victoria de Estados Pobres y garantizando la integridad territorial de la nación acuerda primero expresar nuestro pleno y rotundo respaldo a las acciones aerógicas militares que en el marco de la operación escudo bolivariano 2021 han llevado a cabo nuestra fuerza armada nacional bolivariana en su afán de proteger a la población civil combatir la presencia de grupos irregulares generadores de violencia y garantizar la seguridad y defensa nacional en la frontera colombo-venezolana segundo rechazar contundentemente las insolentes declaraciones de la cancillería colombiana y del comando sur quienes en evidente asociación y aludiendo su responsabilidad en el consentimiento de actividades ilegales en la frontera pretenden acusar a Venezuela bajo falso positivo evidenciando con descaro el apoyo del gobierno colombiano a estos grupos irregulares para atacar a nuestro país tercero instalar instar a la comisión permanente de política exterior de la asamblea nacional a emprender acciones de denuncia de estos hechos ante las instancias internacionales de derechos humanos por las agresiones ejecutadas contra la república bolivariana de Venezuela así como iniciar acciones internacionales necesarias a favor del respaldo a nuestra soberanía y de exponer al mundo lo que realmente está pasando en Venezuela cuarto en el marco de la celebración del año bicentenario de la batalla de Carabobo por la independencia nacional la asamblea nacional rendirá honores a los héroes del comando estratégico personal y sus unidades adscritas a la región estratégica de defensa integral de los llanos que participaron en la ejecución heroica de la operación escudo bolivariano 2021 así como elevar las condolencias a los oficiales de nuestros militares caídos en combate quienes en el cumplimiento de su sagrado deber dieron su vida en defensa de la patria honor y gloria honor y gloria a su sacrificio quinto dar difusión y publicación al presente acuerdo dado y firmado en la asamblea nacional en Caracas a los 15 días del mes de abril del año 2021 año 200 días de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana cúmplase Jorge Rodríguez gómez presidente iris valeras primera vicepresidenta didalco bolívar segundo vicepresidente rosalba gil secretaria y tinojosa subsecretario antes de retirarme señor presidente quería pedirle muy respetuosamente una cosa aquí 30 segundos tengo 20 segundos bien le quería pedir muy respetuosamente y formalmente que se creara una comisión parlamentaria mixta entre la comisión permanente de seguridad y defensa y el bloque parlamentario de apure para hacer actos de presencia en apoyo a la fuerza armada y al pueblo de apure en el área donde está el conflicto quería pedirle eso señor presidente y por ahora eso es todo gracias muchas gracias querido diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada ilenia medina gracias señor presidente como le había informado anteriormente al inicio de esta sesión que patria para todo la fracción del ppt del bloque de la patria había presentado un acuerdo similar a este por lo tanto simplemente queremos adicionar unas propuestas concretas a este acuerdo político sin antes dejar de decir presidente como lo han dicho varios y particularmente el camarada Julio Chávez que es de suprema importancia no solamente conocer los hechos históricos sino interpretarlo la historiología que aunque no se dice Chávez enseñó a este pueblo a conocer los hechos y a interpretarlos quiero señalar muy brevemente presidente que no es cualquier cosa que fue Bolívar el que parió la idea de crear el primer organismo de naciones libres del mundo logró el congreso fisiológico de Panamá en 1826 para enfrentar a la santa alianza a los imperios europeos también Estados Unidos y por supuesto cuatro años después fue asesinado yo digo esto porque también tenemos que recordar que Colombia fue parte de eso con Santander lo hemos escuchado mucho pero poco decimos que hay otro hecho histórico que está marcado en relación a América Latina al congreso al proyecto bolivariano y es el asesinato de Jorge Alíez el Gaitán no solamente por la significación de Gaitán como líder colombiano sino que era fue quien creó el primer partido político en Colombia cuando se estaba refundando en Colombia en esos mismos días la organización de Estados Americanos el nacimiento de la organización de Estados Americanos todos sabemos que fue hecho única exclusivamente para sellar la hegemonía imperial norteamericana en América Latina y para eso necesitaban tener un método un mecanismo un organismo un instrumento para perseguir a los que pensábamos distintos que somos los que pensábamos distintos y tenían que ofrendar el sacrificio fue Eliezer Gaitán que se atrevió a crear un partido distinto a los que existían en ese momento eso no es cualquier cosa y por qué decimos esto porque Venezuela con Chávez retoma el proyecto bolivariano y decide crear retomar el congreso fictiónico de Panamá con Unasur con Petrocaribe con Alba la CELAC y tenían que tomar a Venezuela como un plato a ser ofrendado como lo hicieron con Eliezer Gaitán pero los hijos de Bolívar somos un hueso muy duro de roer recordemos que el Comando Sur en el año mil ochocientos en dos mil dieciséis describió el plan y es muy importante que los los diputados de la oposición lo recuerden y el pueblo venezolano es importante sobre todo los jóvenes que entiendan que la historia no es una materia no es una disciplina estudiar y que fastidio que es determina el destino y el curso de la historia y la vida de esas familias que alguien hablaba hoy en la mañana el tema de los migrantes inducidos nos duele a todos porque han querido destruir el proyecto bolivariano a nuestra república desde donde más nos duele nos lacera no es cualquier cosa por ello si no entendemos los hechos históricos que están ocurriendo a nuestra vista perdemos el tiempo y es importante que los trabajadores las mujeres y sobre todo los jóvenes lo entiendan que es lo que está pasando en Apure no solamente es una agresión simple de unos mercenarios sino que tiene un propósito destruir a la república a la que se atrevió enfrentar nuevamente el modelo neoliberal imperial no es cualquier cosa por ello es importante decir que no podemos olvidar que muere Gaitán el mismo día que está creando la OEA porque para ellos era esencial destruir a la izquierda en el mundo al frente de la Unión Soviética lo que eso significaba estamos hablando de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial Guerra Fría entonces no podemos tomarnos así como que es cualquier cosita no es sumamente importante y el recurso de recordarle a la oposición es que el Comando Sur en la Operación Freedom 2 dijo contemos con la Asamblea Nacional manejada por la derecha extrema contemos con ellos para crear la Operación Tenaza contra la República eso lo tiene que internalizar esta oposición aquí y la que está afuera que hace dos días se reunió con el embajador Jim Histori supuestamente embajador desde Colombia en Venezuela vaya ridículo pero nos hace daño presidente porque usted acaba de informar denunciar lo que lo que nos roban como nos roban y no les duele y mienten no es cualquier cosa la historiología es conocer la historia e interpretarla y depende de nosotros tener control sobre eso por ello señor presidente nosotros quisieron proponer a este acuerdo de respaldo contundente a la Fuerza Armada Bolivariana que no solamente es ella la que tiene la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial también nosotros no es solamente esa Fuerza Armada tan cuestionada y tan criticada por la derecha extrema también nosotros ¿cuál es nuestra parte? tenemos que preguntarnos eso entonces yo me agrego PPT se agrega en su propuesta que usted la tiene en su mesa señor presidente además de darle una solidaridad un abrazo solidario al Estado Apure Estado que Chávez con lágrimas en los ojos se despidió de ella en su campaña electoral del año 2012 también señalar que no solamente Bolívar es Apure desde el sur y a todo nuestro territorio que lo tenemos que defender también los ciudadanos venezolanos y extranjeros en esta tierra entonces decimos presidente le proponemos agregar la comisión mixta que propone Patria para Todos es con la integrante de la Comisión de Política Exterior Interior Defensa y Desarrollo Social ¿por qué? porque allí está no solamente están las Fuerzas Armadas pero está un gobernador y unos alcaldes peleando diariamente con el acoso de los mercenarios de Donald Trump y ahora de Joe Biden tenemos que ir hasta allá con todas las medidas posibles pero me parece que no basta un comunicado desde aquí un saludo desde acá ir allá que nos vean espero mucho de nosotros porque el Comando Sur dice contamos con esa asamblea con esta no cuenta y la mejor manera de mostrarla entre otras cosas que hemos hecho es ir allá de ser posible sesionar allá como sabemos que la logística es medio dificultosa la comisión mixta o sesionemos que nos apure que nos sienta que nos vean también también queríamos proponer señor presidente desde allá como muy bien decía Julio Chávez él recordaba la resolución 8 que fue dictada en Colombia para atacar nuestra moneda bueno es importante entonces decir vamos a fortalecer lo que ya tenemos y que se hace con mucha fuerza pero en este este clima de hostigamiento necesario fortalecer las instituciones civiles allá respaldarla proponemos entonces un exhorto del ejecutivo nacional para crear una base de misiones allá existen algunas misiones pero hay que crear una base de misiones socialistas en el territorio apure para justamente contribuir con el gobierno con el gobierno regional y las alcaldías a dar todo el respaldo que se requiere pero además exhortar una apertura de oficinas permanentes al Banco Central de Venezuela tenemos que evitar la guerra contra nuestra moneda tenemos que hacerlo tiempo diputada ya vamos a terminar tiempo tenemos que abrir una oficina del SAIME allá en esa zona difícil pero es necesario hacerla una oficina del Ministerio del Poder Popular para la comunicación e información porque desde allá nos bombardean con las noticias y la música colombiana y con los informes que ellos pretenden contaminar a Venezuela y una oficina de la dirección de fronteras del Ministerio del Poder Popular por las relaciones exteriores tiempo diputada muchísimas gracias gracias diputada voy a someter en consideración las propuestas de acuerdo o la propuesta de acuerdo con alguna de las adiciones que al final propone la diputada Irene Medina voy a proponer que no votemos los correspondientes a las proposiciones concretas que tienen que ver con la apertura de oficina Banco Central SAIME base de emisiones porque entiendo esa debe ser una de las conclusiones que la subcomisión o la comisión especial que aprobemos el día de hoy aquí traerá hasta esta plenaria para ser para ser aprobada por eso voy a someter en consideración solamente el acuerdo que fue leído con las adiciones distintas a las propuestas concretas que hace la diputada Ylenia Medina en consideración de las anuales diputadas y los anuales diputados la aprobación del acuerdo de solidaridad con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el ejercicio de su función digna y heroica de protección de nuestras fronteras hacerlo con la señal acostumbrada queda aprobado el acuerdo como fue leído y las adiciones correspondientes por unanimidad se nombra una comisión especial presidida por el diputado Pedro Carreño y conformada con miembros de la Comisión de Política Interior miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa y miembros de la Comisión de Política Exterior junto con el bloque parlamentario del Estado Apure para que acompañe a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo de las zonas fronterizas del Estado Apure del Estado Sul y del Estado Amazonas y también elabore además de la investigación pruebas planteamientos concretos que traer a esta plenaria para contribuir a la protección del pueblo de Venezuela en nuestras zonas fronterizas y contribuir y solidarizarnos con los efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han puesto el pecho que han puesto la vida que han puesto el heroísmo y que han puesto la dignidad en defensa de la patria venezolana queda conformada esa comisión oportunamente informaremos a esta cámara cuáles son los miembros diputados y diputadas que están conformados pero quedan ya convocados los representantes legislativos del bloque parlamentario del Estado Apure como miembros plenos de esta comisión especial ¿Ah? ¿Cómo? No, está fuera de orden diputado Está loco Estamos terminando Está fuera de orden Siguiente punto del orden del día Siguiente punto Ah, perdón Vamos a someter Sí, ya votamos Claro Siguiente punto del orden del día Es todo del orden del día ciudadano presidente Se levanta la sesión Nos vemos el próximo martes probablemente dependiendo de lo que se ha emanado por parte del Ejecutivo Nacional en materia de medidas de distanciamiento social para combatir al COVID-19 Bien, y de esta manera ha finalizado la sesión ordinaria de hoy 15 de abril cuando son las 3 y 35 minutos de la tarde Se realizó la aprobación en discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias la maternidad y la paternidad Adicionalmente se realizó la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de promoción y protección de la dancia materna así como también el proyecto de acuerdo de solidaridad para la protección de nuestras fronteras por parte de nuestra fuerza armada nacional el día de hoy se debatieron importantes puntos con distintas intervenciones todos los temas de suma importancia para nuestra población venezolana como lo notificó el presidente del parlamento nacional esperarían indicaciones específicamente del presidente de la república bolivariana de venezuela para una nueva sesión ordinaria esta es la información que manejamos hasta ahora y con ella despedimos nuestra transmisión gracias